Tomando mis chelitas Francis Kitay, may lepidach pakakum kiwawitay Hawaikuriwai, yuyaikuriwai, urpilay Francis Kitay, karkasbis gandman takisong kunyanyitay No kapis gandman takisong kunyanyitay Wawitay Francis Kitay, yuyaikuriwai, urpilay Karkasbis gandman takisong kunyanyitay Lomas patapi, suntri corjanche Wawitay Francis Kitay, karkasbis gandman takisong kunyanyitay Karkasbis gandman takisong kunyanyitay Karkasbis gandman takisong kunyanyitay Karkasbis gandman takisong kunyanyitay ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Use acá por caqui, guautai! ¡Pacai llamandas humanas por caqui, somre tú! ¡Francisquita! ¡Te he querido para siempre, vividita! ¡Francisquita! 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 Te he querido para siempre, mi vida Besos de fuego, cuerpos ardientes, Francisquita Gracias por ver el video